Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus doce discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios, Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió, A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por favor te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aún cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue, y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo. Solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. «Decapité a Juan», decía Herodes. «Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias?» Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, «Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer». Jesús les dijo, «Denles de comer ustedes». «Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados», les respondieron. «¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente?» «Pues había alrededor de cinco mil hombres ahí». Jesús les respondió, «Díganles que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Sólo estaban con él sus discípulos y les preguntó, «¿Quién dice la gente que soy?» «Bueno», contestaron, «algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte». Entonces les preguntó, «¿Y ustedes quién dicen que soy?» Pedro contestó, «Tú eres el Mesías enviado por Dios». Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. «El hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles», les dijo. «Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará». Entonces dijo a la multitud, «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles». Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo, «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba ahí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó, «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo». Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. «Gente corrupta y sin fe», dijo Jesús. «¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?» Entonces le dijo al hombre, «Tráeme a tu hijo aquí». Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Escúchenme, y recuerden lo que digo. El hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos». Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo, «Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como éste, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante». Juan le dijo a Jesús, «Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo». Jesús le dijo, «No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor». Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma?». Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, «Te seguiré a cualquier lugar que vayas». Jesús le respondió, «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Dijo a otro, «Ven, sígueme». El hombre aceptó, pero le dijo, «Señor, deja que primero regrese a casa y entierra a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios». Otro dijo, «Sí, señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo, «El que pone la mano en el herado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios». Gracias. 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 Gracias.